La Policía Nacional de Arauco y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de dos personas que al parecer hacen parte de las disidencias de la FARC. El operativo se realizó en el municipio de Saravena. La Policía Nacional se permite informar que en las últimas horas en el casco urbano del municipio de Saravena, en una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se logra la captura de un hombre y una mujer quienes hacían parte de las disidencias de las FARC o lo que denominamos el Grupo Armado Organizado Residual Estructura 10, Martín Villa. Estas personas fueron capturadas por los delitos de toma de rehenes, rebelión y secuestro extorsivo agravado. Estos delincuentes se encargaban de atemorizar a los ciudadanos que se movilizaban en los ejes viales de los municipios de Arauquita, Saravena y Fortul. A través del secuestro y la extorsión. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío Enrique López, dijo que estos dos subversivos son sindicados de un secuestro de un ganadero en el año 2018. Es importante resaltar que a estas personas también se les acusa de haber participado en el secuestro de un ganadero en el año 2018, al cual privaron de la libertad por aproximadamente tres meses y le exigieron a su familia una fuerte suma de dinero. A estas personas les fue decretada medida de aseguramiento en establecimiento penitenciario. También debo informar que en lo corrido de este año se han capturado a 22 delincuentes por los delitos de secuestro y extorsión. Según el acto oficial, la operación se extendió hasta el Departamento de Norte de Santander. Esta operación se extendió al Departamento de Norte de Santander y más específicamente a la ciudad de Cúcuta, donde fueron capturadas tres personas más. En esta operación tuvo la participación la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. El director de la Fiscalía Sesional de Arauca, John Frey Encinales, entregó detalles de las capturas de tres personas en la ciudad de Cúcuta. En ese trabajo conjunto articulado que hemos venido desarrollando, precisamente para la afectación de los GAO y las GAOR en el Departamento de Arauca, tres personas fueron capturadas en el Departamento de Norte de Santander. Estas personas, la información que legalmente obtuvimos, se encargaban de las finanzas, ¿esto qué quiere decir? De la negociación de estupefaciente en Norte de Santander, el cual era traído al Departamento de Arauca, con la finalidad de que se enviara a través de las rutas del río Arauca, con destino a Venezuela. Estas tres personas fueron capturadas, hasta el momento ya se les judicializó, o sea, se les legalizó la captura. Estamos en la fase de imputación, debido a que precisamente en lo complejo del caso, desde la semana pasada estamos judicializando. Esperamos ya el día miércoles terminar las audiencias de medida de aseguramiento que fueron solicitadas por parte de la Fiscalía GAULA. Un juez de control de garantías ya hizo la legalización de las capturas de estas cinco personas. ¡Suscríbete al canal!